...que agiganta mi dolor, porque tienes un amante, yo sé que esa es la verdad Esa pena me castiga cada día al despertar Amor de amantes Amor de amantes, el amor que estás tratando de vivir Déjame solo, por favor, te quiero mucho, no te puedo compartir No te puedo compartir Esa es la mayor, es la chica mamada Amor de amantes Esa ventura absurda que hoy te llena de misión Ya pronto verás que todo fue tan solo una ilusión Y al verte arrepentida a mis brazos volverás Pero ya será muy tarde, será tiempo de llorar Amor de amantes Amor de amantes, el amor que estás tratando de vivir Amor de amantes, el amor que estás tratando de vivir Déjame solo, por favor, te quiero mucho, no te puedo compartir Ya no te puedo compartir Amor de amantes Amor de amantes ¡Gracias!